Fueron 14 artistas invitados los que participaron en el segundo conversatorio, quienes compartieron sus conocimientos y al mismo tiempo incentivaron a los jóvenes a inclinarse por alguna de las disciplinas. El objetivo del conversatorio es implementar o difundir el arte en la comunidad cobanera. El arquitecto abarca todas las distintas ramas del arte. Los alumnos de la práctica provincial supervisada son ya los alumnos que están ya afuera. Desarrollaron, organizaron el segundo conversatorio de arte en donde involucra pintura, poesía, fotografía, que es otra también de las facetas del arquitecto y que es una nueva herramienta tomándola para desarrollar su profesión, así como también cine. Uno de los expositores fue el reconocido fotógrafo Juan Carlos Lemus, quien dio su punto de vista sobre la interacción con los futuros arquitectos. Es necesario que compartamos nuestras experiencias con los jóvenes para que ellos se vean incentivados a realizar todo lo que se propongan en la vida, tanto como personas y como profesionales. Por unas elecciones en paz, informó Eduardo Samchun desde Alta Verapaz. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.